¿Qué si hubiéramos inventado una tecnología para formar nuestra lengua? Una nueva herramienta para empujar un rato evolutivo. Una tecnología invisible que podría transformar nuestras mentes. Que podría transformar la manera en que vemos el mundo. Que podría crear nuevas palabras. Leandro, gracias Gail. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos posiblemente ante el español, lo digo yo, no tú. Pero el español con más impacto en el campo de realidad virtual a nivel mundial. Si tú lo dices. Bueno, quiero que hablemos de tu historia, pero tu historia está muy atada a un trozo de cartón. Y no es porque seas vagabundo, es porque desarrollaste el proyecto de Google Carboard. Fuiste el primer tech lead, el responsable técnico del proyecto en Google. Un proyecto de dos años. Cuéntanos así muy brevemente, ¿qué es Carboard? Pues, Carboard es un intento de llevar la realidad virtual a todo el mundo. O sea, la idea es, si queremos que la realidad virtual triunfe esta vez, porque lleva no sé cuántos intentos ya las últimas décadas, hace falta que la gente la pueda probar y la pueda adoptar. Si para probar realidad virtual hace falta un ordenador muy potente y caro, tecnología, aparatos muy potentes y caros, pues la mayor parte de la gente nunca podrá probar lo que es realidad virtual. Si no sabe lo que es, si no sabe lo que es y no la pruebas, nunca vas a invertir en ella, porque es algo que tienes que experimentar, no puedes solo contar. Hasta que no lo pruebes, nada. Y eso es una de las cosas más importantes de Carboard. Porque si yo quiero que alguien sepa lo que es la realidad virtual, lo que voy a hacer no es decirle, pues esto es que te mete en un mundo. No, lo que voy a hacer es poner mi teléfono y hacerle así. Y en el momento en que lo vea van a decir, ¿esto qué es? Y van a decir, ¡guau! Y además siempre se quedan con la boca abierta. Tú fíjate que es algo que hace todo el mundo, se quedan así. Entonces, conceptualmente, tenemos aquí un trozo de cartón. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, como ves, es un trozo de cartón que tiene un par de lentes que lo que hacen es concentran todo tu campo de visión en el área de la pantalla del teléfono. Y además, para funcionar lo que utilizan es la tecnología del teléfono móvil en sí. Estos teléfonos, hoy en día, tienen giroscopios que permiten saber en qué orientación estás y dónde estás mirando. Así que, gracias a eso, cuando tienes el Carboard y mires alrededor, el teléfono puede saber hacia dónde miras y puede dibujar en 3D de forma correspondiente según la dirección que estás mirando. Carboard, realmente, fue inventado por dos ingenieros franceses, que se llaman David Coz y también Henry. Estaban en la oficina de París, de Google. Y, en su 20% del tiempo, estuvieron investigando cómo se podría hacer para hacer un visor de área virtual que tuvieras el teléfono dentro. Y lo que hicieron fue, lo más sencillo que tenía en mano, el trozo de cartón. Recortaban, pegaban, ponían su teléfono e intentaban seguir a dónde estabas mirando. Un día, David Coz vino a Mountain View. Tú ya estabas en California trabajando en Google. Sí, ahí estaba. Tú estabas en Google trabajando en otros. Estaba en un proyecto en Google Research. Y ahí vino David a mi equipo, entre otros. Nos enseñó un prototipo que había hecho, que era una versión bastante más rudimentaria de esto. Era una prueba de concepto, ni corregía la distorsión de las lentes, ni nada, ni siquiera seguía todo el tracking. Era solo una demo de lo que esto podía llegar a hacer. Sí. Se la enseñó a mi manager y a nuestro equipo. Y nosotros decidimos, y esto es un poco inusual, pero decidimos parar todos los proyectos que teníamos para Google y yo, y hacer este proyecto en realidad. Guau, ¿así instantáneamente? Sí, vimos el potencial de esta idea y decidimos, y estuvimos de hecho todos de acuerdo, en parar todo lo que hacíamos, todo lo que estábamos haciendo. Y teníamos proyectos para Google y yo, es decir, lo paramos y hacemos esto en realidad. Faltaban dos meses para Google y yo. Pero el tema es que esto no es solo un trozo de cartón, es que no hay que probarlo. Es que cuando probamos ese trozo de cartón y vimos la reacción de la gente, no solo la nuestra, sino de todos los que lo enseñábamos, nos dimos cuenta del potencial que esto tenía. Entonces fue realmente cuando nació el proyecto de Cardboard. ¿Y cuál fue tu rol dentro del proyecto? O sea, porque tú no habías diseñado el modelo inicial, pero ¿cómo te involucraste tú? Pues yo era ya Tech Lead de otros proyectos en este equipo de Google Research, de esos proyectos que paramos para hacer Cardboard. Y mi manager básicamente me envió un mensaje, yo estaba en una Offset en un proyecto que estaba colando en Google X. Estaba haciendo Karting, de hecho, y entre carrera y carrera me envió un mensaje mi manager y me dijo, oye, necesito a alguien que sea capaz de hacer esto realidad en dos meses y le puedo contar contigo. Y creo que le dije algo así como, estás loco, pero sí. ¿Cómo fue este proceso de dos meses contrarreloj? Uff, intenso. Dormisteis poco, ¿no? Sí, especialmente yo dormí muy poco. Lo que pasó es que, primero que nada, empezamos a buscar colaboradores dentro de Google. De 20% del tiempo, distintas áreas, teníamos gente de YouTube, teníamos gente de Earth. Básicamente queríamos hacer 4 o 5 demos, una aplicación para que se diera, bueno, pudiera la gente probar esto. Porque solo con el cartón, sin un software, no pueden experimentarlo. Y yo me cargué toda la parte de software y de coordinar a todos estos ingenieros. Poco a poco empezaron a unirse gente y pasamos de intentar hacer 4 o 5 demos. Creo que llegamos a sacar 7 demos en la versión de Cardboard para Google Ayo. Durante esos dos meses, ¿qué te puedo decir? Pasó de todo, pero de todo. Por ejemplo, una anécdota que suelo contar siempre es la del imán, precisamente. Se llamaba imán por algo. Queríamos buscar una solución para interactuar con el móvil. Estuvimos investigando y cuando llevábamos cerca de 2 o 3 semanas, un mes o así, la mitad del tiempo casi, a mi colega Boris y a otro colega que está en mi equipo que se llamaba Henrik, se les ocurrió de forma separada y a la vez la posibilidad de utilizar un imán con la brújula para ver si se hacía algo. Y Boris está haciendo varios prototipos. Llegamos incluso a hacer uno que era como un joystick, pero no podíamos por razones técnicas. Algunos móviles no captaban bien eso. Y al final decidimos utilizar esta opción, solo hacer un clic. En ese momento decimos, vale, vamos a hacer esto. Necesitamos 10.000 imanes. ¿10.000? Sí, porque íbamos a hacer 10.000 unidades de cardboard para todos los invitados de la conferencia. Sí, se estimaba unos 6.000 asistentes, pero íbamos a hacer unos 10.000 cardboard. Así que decimos, vale, ¿de dónde sacamos 10.000 imanes? Bueno, la respuesta suele ser China. Compras una fábrica de China, vienen y ya está. El problema es, estábamos, creo que a dos, tres semanas de, digamos, el deadline de llevar todo a la fábrica para que empezaran a montarlos, a prepararlos. En ese tiempo, no iban a llegar a tiempo de ser China. Y además, si nos lo paraban en aduanas, nos quedábamos sin imanes. Claro. Así que dijimos, vale, pues si no puede ser China, ¿de dónde sacamos 10.000 imanes? Entonces, mi manager cogió, se fue al Home Depot, que es algo así como el Leroy Merlin en España. Sí. Cogió una bolsita de imanes, fue a la caja, dijo, oye, quiero 10.000 de estos. Tal cual, de hecho, esto es uno de los 10.000, como es el que al original, esto es uno de los 10.000 del Home Depot. Y, obviamente, la caja dijo, me estás vacilando. ¿Qué? Dice, no, no, yo trabajo en Google y de verdad quiero 10.000 de estos. Mira, esta es mi tarjeta, todo tal. Dice, vale, voy a hablar con mi manager, espera. Trae al manager, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito 10.000 de estos. Me estás vacilando. Y así el proceso fue escalando de manager a manager, de luchar contra el me estás vacilando y de verdad enterarse que sí quería 10.000 imanes. Creo que estuvieron uno o dos días, hasta que por fin se dieron cuenta cómo reaccionar si alguien llega a la tienda y se pide 10.000 imanes. Pero al final lo consiguió. Sí. Al final se resolvió todo y no sé si será cierto, ¿no? He escuchado que creo que dejamos aparte de la costa de Estados Unidos y imanes durante dos o tres días. No sé si será cierto, ¿no? Pero al final conseguimos 10.000 imanes. Los enviaron. Y nada, aquí están. De hecho, básicamente los que trabajamos en la versión inicial de Cardboard somos los que hemos fundado, bueno iba a decir el equipo, el área. Porque es un área de realidad virtual de Google. Y desde entonces hemos sacado varios proyectos. Entre ellos, por ejemplo, está Expeditions. Expeditions es un proyecto que trata de llevar la realidad virtual como una herramienta a las escuelas para que los profesores puedan llevar a sus alumnos a lugares que no irían de otra manera. Sí. Y hemos hecho pruebas piloto en distintos países. Creo que en el estado del Reino Unido. Creo que incluso en Ghana. Y hay un vídeo en YouTube que puedes ver de cómo los alumnos quedan fascinados porque de repente les hablan, yo que sé, de la muralla china o del gran arzífero coral, que ahí es más difícil ir, ciertamente. Y en vez de contarles la historia o enseñar una foto, de repente pueden ponérselo y ven que están allí, miran alrededor y los profesores pueden indicar incluso dónde van a mirar. Tienen una tablet que controla y dice, pues, yo que sé, este tipo, especie de coral, lo que sea, le da aquí y ven todos los alumnos dónde tienen que mirar y entienden de lo que les está explicando. Lo que realmente es también muy importante de Carboard, es el rol que ha tenido en democratizar la realidad virtual porque Oculus, HTC, Sony han sacado versiones muy avanzadas, muy sofisticadas, pero estamos hablando de equipos de 800, 1000 euros. Carboard cuesta 5 dólares. No sé ahora mismo cuánto cuesta. Incluso se ha regalado, ha habido 5 millones de unidades vendidas. Sí, ahora y ahora mismo más de 5, creo, unos 5 millones de dólares. Ha permitido a millones de personas poder probar lo que es la realidad virtual. Sí, ciertamente. Lo más importante es no solo probarla, es que no lo habrían probado muchísimos de esos de otra manera. Y si no lo habían probado ni siquiera, algunos de ellos puede que compren estos sistemas más avanzados, más caros, pero si no lo has probado es que nunca lo vas a hacer. Y si la gente no lo prueba, la realidad virtual será algo que los que tienen ordenadores y les gusta jugar utilizarán, será una moda pasajera y volverá a fallar. Sí. Porque la gente tiene que probarlo y sentirlo y entonces es cuando se van a interesar por ellos y cuando va a crecer en sí. ¿Tú crees que de verdad esta vez ha venido para quedarse la realidad virtual? Yo creo que esta vez tiene bastantes posibilidades de que sea así, yo creo que sí. Find your guardian. Nicolás Alcalá, ¿cuántos locos como tú hay aquí en España dedicados a la realidad virtual? No, muchos, la verdad, no muchos. Somos poquitos y siempre contamos la anécdota de que somos pocos y estamos todos en un grupo de WhatsApp. Al final nos conocemos todos, nos pasamos los curros, nos colaboramos, nos contamos los secretos porque todavía somos muy poquitos. ¿Tú cómo llegas, Bob? Eres el fundador de Future Lighthouse. Cuéntanos qué es Future Lighthouse. Future Lighthouse es un estudio de producción de contenidos en realidad virtual que nace hace más o menos un año. Un poquito de la gana de agarrar esta nueva tecnología que hemos tenido la suerte de ver nacer. Bueno, nacer no, en realidad lleva 30 años, pero de ver evolucionar hasta un punto en el que por fin funciona y empieza a hacer cosas divertidas. Y de creer que podíamos utilizarla para reinventar cómo funciona la manera en que contamos historias. Y esa es un poco la ambición, es repensar cómo se cuentan historias, cómo se hacen películas, cómo se hacen videojuegos, cómo podemos utilizar esta nueva maravilla tecnológica. Oye, hace poco habéis estrenado el primer episodio de una serie de televisión en realidad virtual, el primero del mundo. Nunca se había hecho algo así. Bueno, es difícil decir esto del primero, seguro que estamos ahí... Suena muy titular. Es posible que sea el primero o uno de los primeros. Y ha sido un proceso precioso porque fuimos a ver a Televisión Española, al departamento de innovación, y le dijimos, oye, queremos liar la parda. ¿Cómo hacemos para que empecéis a usar VR y para que creemos algo juntos? ¿O en qué serie creéis que esto pueda aplicar? Y me dijeron, el ministerio del tiempo. Es una serie más que están innovando a saco en el tema del transmedia y nuevas narrativas y demás. Y bueno, nos dejaron vía libre para poder hacer algo muy chulo. Han sido súper colaborativos, ellos, los productores de la serie, el productor transmedia, y al final hemos hecho algo que creo que no solamente han disfrutado los fans, que estaban como locos porque era como, es que soy un personaje de la serie, sino gente que no conocía la serie para nada y que han dicho, guau, cuántas posibilidades tiene esto a nivel narrativo. Sí. Yo entré en esto, yo vengo del mundo del cine, yo era y soy director y guionista, y siempre he intentado un poco utilizar la tecnología para contar historias y ver cómo se podía innovar y ver también cómo se podía innovar en la parte narrativa, que llevamos haciéndolo igual muchos miles de años, pero realmente hoy en día, gracias a internet, pues se puede ir un pasito más allá y buscar otras maneras de contar, ¿no? Sí. Entonces mi película anterior fue un proyecto transmedia muy grande, muy loco. El Cosmonauta, ¿no? El Cosmonauta, sí. Que muchos habrán visto. Fue la primera película hecha con crowdfunding en España, y bueno, innovamos en muchas cosas en la parte del proyecto, pero también en la narrativa, ¿no? Sí. Y en un momento dado, pues un poquito cansado del mundo del cine tradicional, que no nos recibió con los brazos muy abiertos, con toda la innovación que pretendíamos traer y demás, pensando en pasarme al mundo de la tecnología, que al final es un lugar donde se puede innovar más y se puede pensar de forma un poco más disruptiva, conocí, bueno, lo que hacía un poquito antes a mi socio Roberto, y me puse unas gafas y flipen colores. Y dije, guau, esto no solamente me parece que va a ser el futuro de un montón de cosas, principalmente de cómo contar historias, sino que además es algo que viene del mundo de la tecnología. Sí. Es una industria que vamos a crear junto a los Googles y los Facebooks y los Samsungs y los Nokias y que nos van a permitir poder implementar, digamos, todas esas teorías de la innovación que queríamos aplicar al cine y que el mundo del cine, que es un poco o bastante conservador, pues no tuvo a muy bien recibir. Es muy difícil explicar realidad virtual si no te lo has probado antes. Claro. O sea, es de esas cosas que dices, es el momento wow, ¿no? Sí. Da igual qué humo te venda y lo que te cuente, hasta que no te lo pruebas no vas a entender que esto es una tecnología que puede transformar el mundo. Sí. A un nivel muy profundo. En mi caso, yo reconozco que la primera vez que probé la realidad virtual fue de lejos la mayor experiencia tecnológica, la más loca, la más increíble que he tenido nunca y es verdad que lo ves y dices, no va a haber quien pare esta tecnología, ¿no? Es una experiencia tan brutal. Y además es esto, ¿no? Creo que igual que Internet, igual que los ordenadores, a un nivel al que no nos dimos cuenta entonces, pero sí nos estamos dando cuenta ahora, el nivel de implicación en tantas cosas que tiene y el nivel de cambio profundo que van a provocar en la mente de los humanos, ¿no? Y en nuestra manera de interactuar y de relacionarnos y de trabajar, creo que la realidad virtual, yo por lo menos sí le veo ese potencial, le veo un potencial de transformar profundamente la sociedad. ¿Qué tiene la realidad virtual que la hace tan brutal y la hace tan revolucionaria para el espectador o para el consumidor de a pie? Pues mira, para empezar te diría que hemos inventado la máquina del tiempo y eso ya es suficientemente potente, ¿no? Es un dispositivo que nos permite meternos ahí y viajar a cualquier época, pasada o futura, pero es mucho más. Realmente es un dispositivo que nos permite crear cualquier mundo que puedas imaginar y todos aquellos que todavía no eres capaz de imaginar y transportarte y engañar a tu cerebro lo suficiente como para hacerle creer que está ahí. Entonces, las implicaciones que esto tiene son, a un nivel muy básico, joder, pues vamos a poder viajar de repente a cualquier lado, vamos a poder meternos dentro de una película, vamos a poder... Ya empiezas a escalar, ¿no? Vamos a poder meternos dentro del cuerpo humano y entender cómo funciona desde dentro. O vas a poder meterte dentro de un motor y ver cómo funcionan sus cien mil piezas desde dentro, al tamaño que quieras y poder modificarlas y manipularlas. Y no solo eso, estamos creando mundos, los que quieras crear, que puedes transformar. Y aquí entramos en una cuestión ya casi un poco filosófica, ¿no? Es como nos estamos convirtiendo en dioses de alguna forma. Estamos creando mundos donde vamos a poder interactuar, cambiar el color del cielo, generar tormentas, modificar la realidad. En realidad, donde las leyes de la física no aplican. Y todo esto tiene una serie de implicaciones, no solo sobre cómo percibimos el mundo, porque de repente podemos ir a lugares mágicos donde las leyes de la física que conocemos no aplican, sino que además empieza a generar, o tiene la posibilidad de generar, una distorsión del tiempo. El tiempo, tal y como lo concebimos, es lineal. Pero, ¿qué pasa si de repente yo puedo generar un tiempo pasado, vamos a decir Roma en el año 1, transportarte ahí, hacerte vivir un día ahí, interactuar con otra gente, tocar cosas, sentirlo todo, de repente eso lo has vivido, ha existido, has estado ahí, ¿no? Entonces, de pronto has estado en el presente, pero viviendo en el pasado. Y entonces empieza a distorsionar la percepción del tiempo, porque luego eso es un recuerdo. Tú lo vas a tener como un recuerdo en tu línea temporal, pero era de hace dos mil años. Es muy fuerte, se va a empezar a generar cosas muy heavy, ¿no? No estamos ahí todavía, la tecnología todavía no es tan potente ni tan realista, pero a la velocidad a la que va es más que probable que dentro de, pues no lo sé, quince o veinte años como mucho, seamos capaces de crear realidades virtuales tan reales como la realidad, donde puedas sentir, tocar y donde tu cerebro no haga una diferenciación. Y si empezamos a generar mundos donde puedes viajar a otros lugares o a otros tiempos o demás, y los interpretas como reales, y no solo eso, sino que además podemos viajar los dos, vivir tú y yo en la misma realidad, tú y yo o los seis mil millones de personas del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué pasa si generamos otro mundo y nos vamos todos a ese otro? Hay muchas cosas muy interesantes para plantear. ¿Cómo veis vosotros esta relación entre realidad virtual y realidad aumentada? Yo creo que la realidad aumentada, digamos que la realidad virtual ya es una realidad, ya está aquí, ya funciona, es alucinante y lo único que tiene que hacer es evolucionar y mejorar. La realidad aumentada todavía es un prototipo, le queda todavía, diría que entre tres y cinco años para ser algo, para estar en el mismo punto de la realidad virtual, algo donde realmente sea potente, usable, barato y que pueda llegar a las masas. Pero va a ser probablemente mucho más potente que la realidad virtual. La realidad virtual al final va a ser algo que vamos a utilizar en momentos puntuales, y te voy a hacer una comparativa. La realidad virtual va a ser como lo que era internet hace diez o quince años, era un lugar al que tú te conectabas. Entonces, entrabas a un mundo que era internet, donde había cosas parecidas a las del mundo real y estaban ahí, pero era un mundo al que había que ir y sentarte delante de un ordenador y conectarte. Internet hoy ya no es un lugar. Internet está en todos lados. Están nuestros teléfonos, estamos todo el rato conectados y yo estoy chateando con alguien en WhatsApp y hablando contigo y casi podemos estar teniendo una conversación a tres. No hago una diferencia entre la conversación que estoy teniendo aquí y esta. Está completamente integrado en la realidad, es como una capa más de la realidad. La realidad aumentada va a ser eso. La realidad virtual va a ser una evolución tecnológica natural de un montón de aspectos. Uno de ellos va a ser el cine, creo que va a sustituir a las películas convencionales. Otro va a ser la educación, creo que no tiene sentido seguir educándonos en libros cuando puedes ir y vivir esas épocas o entrar dentro del cuerpo humano o entrar dentro de un motor de reacción o experimentar las cosas por ti mismo y poder tocarlas. Creo que esto es de cajón. Creo que va a tener una gran influencia, por ejemplo, en temas de viajes. No va a sustituir a los viajes porque al final el mundo real va a seguir siendo el mundo real, pero donde antes podíamos viajar una vez al año ahora vamos a poder viajar una vez por semana. Creo que va a sustituir por completo a los deportes en televisión. O sea, entre ver una cámara de realización de un partido y poder estar en el campo en primera fila y ser la cámara de Messi, creo que vamos a elegir vivirlo en primera persona y estar ahí rodeado de 100.000 personas coreando con un sonido binaural que te dice que estás ahí. Y aplica a cualquier tipo de evento en vivo, ¿no? A cualquiera, a cualquiera y no solo eso. Creo que va a haber una combinación también. O sea, tú vas a querer ir al concierto de Paul McCartney y vas a querer estar ahí con unos 80.000 personas sudadas escuchando a Paul McCartney, pero en lugar de verlo a 150 metros, porque sois 80.000 y no cabéis, pues estarás ahí, pero tendrás tu dispositivo de realidad virtual y cada tanto te lo pondrás y te conectarás a la cámara que está en live streaming en el piano, ¿no? Y lo podrás ver de cerca. Y habrá estos elementos de realidad virtual combinada con el mundo real o este tipo de cosas. Y Leandro, desde la perspectiva que tienes tú del mundo de la realidad virtual, ¿dónde te gustaría ver que estuviera la realidad virtual en cinco años? Bueno, primero me gustaría ver que es asequible, que la gente puede probarla, que no solo son unos pocos. Luego, más allá, tecnológicamente, pues, por ejemplo, me gustaría que no tuvieras que estar conectado permanentemente a un ordenador para tener una experiencia más allá de, pues, por ejemplo, FreceCardboard. Me gustaría también que pudieras ver tus manos en realidad virtual e interactuar con el mundo virtual utilizándolas, que es una de las piezas clave de la inmersión que todavía falta por resolver. No es lo mismo tener, pues, un mando, estar jugando, lo que sea, que ver algo en el mundo y intentar tocarlo. Obviamente, si quieras tocarlo y no lo tocas realmente, pues, no es lo mismo, pero ese tipo de cosas. O sea, en realidad lo que me gustaría ver es más inmersión. Sí. Aquí está el tema de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? ¿Por dónde ves tú el futuro? Bueno, yo lo que creo, personalmente, es que la realidad virtual va a ser un paso intermedio para poder llegar a la realidad aumentada, aunque no son excluyentes. Lo que sí que creo es que desarrollar la tecnología necesaria para poder hacer la realidad virtual va a permitir empezar a crear una tecnología funcional de realidad aumentada. Sí. Porque los problemas que hay que resolver son muy parecidos, solo que en una magnitud bastante mayor y bastante más difícil para la aumentada que para la virtual. Aún así, no creo que la reemplace del todo. Porque si lo que quieres es estar en un mundo inmersivo, que sientes que estás allí, que no es el real, pues, obviamente, quieres la realidad virtual. Sí. Pero, si lo que quieres es extender el mundo real, ya sea, no sé, por ejemplo, para que sea más productivo, para proporcionarte información de lo que haces en tu día, en tu día a día, yo qué sé, quiero ir allí, quiero ver qué es esto, quiero, no sé, quieres mejorar, extender el mundo real, pues, entonces, vas a querer la realidad aumentada. Tiene muchísimos, muchísimos casos de uso. Oye, ahí hay un trío de elementos fundamentales en esta tecnología. Por un lado está el software, ¿no? Sí. Por el otro lado está el hardware, que también tiene que avanzar mucho. Hay, ahora mismo, ciertas limitaciones en cuanto al hardware, que no permiten una experiencia perfecta. Y luego está el contenido. Bajo tu punto de vista, ¿cuál de los tres va a ser el elemento más importante para el progreso de la implantación de la realidad virtual en la sociedad? Claro, claro. Creo que, bueno, software y hardware van un poco de la mano. Bueno, es casi la tecnología en sí. El hardware es, principalmente, se va a aprovechar de lo que es el avance de la tecnología móvil. Sí. El software, hay novedades, por supuesto, pero en el momento no es que haya ninguna novedad revolucionaria. Hay tres estereoscópicos conocidos desde hace muchos años. Sí. Hay físicos por computador, hay técnicas para mejorar la latencia, ese tipo de cosas. Pero lo que yo creo es que ambos combinados, la tecnología es lo que va a permitir que se desarrollen nuevas formas de contenido. Y el contenido es lo que va a hacer que la gente realmente se quede con la realidad virtual y quiera experimentar experiencias. Es una nueva forma de contar historias. Sí. De hecho, hay experimentos. Por ejemplo, la primera demo de Cardboard tenía esta demo de Windy Day, que era con un pequeño corto de animación. Era un ratón que perseguía un sombrero que se llevaba al viento. Sí. Era una historia que solo ocurría cuando estabas mirando. Porque obviamente puedes mirar cualquier parte. Sí. Así que tenía partes de la historia que si tú estabas, no sé, mirando los pajaritos del fondo, pues la historia se paraba hasta que tú volvías y mirabas, para que no te perdieras lo que tenía que ocurrir. Eso se aplica a, por ejemplo, pues cinematografía en realidad virtual. No solo capturar el entorno, ni ver dónde pones el atrés o para que no te lo vean ni nada de eso. Es cómo cuentas la historia. Hay toda una nueva forma de lo que llaman storytelling que debe adaptarse a la interactividad y la libertad que la realidad virtual ofrece. Y no es fácil en absoluto. Me interesa mucho que nos cuentes la parte del storytelling, ¿no? Porque dentro del mundo de realidad virtual, realidad aumentada, se habla del hardware, se habla del software. Están los grandes titanes creando, bueno, aquí tenemos las de Samsung, aquí tenemos otras de Samsung, las HTC, las Oculus, hay un montón de hardware y de software en el mercado. Pero se está dejando un poco de lado la parte del contenido, ¿no? La creación de contenido, el storytelling y como de alguna forma con la realidad virtual se genera un nuevo medio, ¿no? No se sustituye o no evoluciona el cine, sino que de repente surge algo nuevo. Bueno, tú estás metido en esto de lleno, cuéntanos qué va a ocurrir. Pues yo creo que es un poco como cuando nace el cine. De repente nace una nueva tecnología que permite, joder, grabar imágenes en movimiento y de pronto el salto de la fotografía a eso es bestial. Pero todavía no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿no? Y entonces es como, ¿qué hacemos? Pues plantamos la cámara y grabamos lo que hay. Y de repente a alguien se le ocurre, bueno, vamos a poner objetos que se muevan hacia la cámara, el famoso tren de los Lumias, ¿no? Y de repente alguien dice, ¿y si movemos la cámara? Y entonces empieza a evolucionar, ¿no? Y viene Melié y empieza a hacer trucos de magia. Hostia, es que si estamos grabando y cortamos puedo hacer que un tío desaparezca. Y empezamos con los trucos de magia visual, ¿no? Y empiezas a inventar un lenguaje al final. Y de repente alguien dice, vamos a hacer una escena aquí y luego una que empieza tres meses después. Y los espectadores se vuelven locos porque no entienden y dicen, pero se espera, sí. No, lo que yo he visto hasta ahora es lineal, ¿qué ha pasado? ¿Por qué les ha crecido la barba? Y entonces empezamos a entender el lenguaje, ¿no? De la elipsis. La realidad del cine es un lenguaje. Claro, y nos ha llevado muchos años, digamos que en los 50 las pelis que se hacían no estaban tan evolucionadas como las de los 70, ¿no? Y entonces nos ha llevado sus muchos años evolucionar y crear un lenguaje que hoy como espectadores todos entendemos. Pues la realidad virtual ha hecho esto, ha creado un nuevo lenguaje, ¿vale? De repente tenemos que inventar cómo se cuentan las historias en un entorno en el cual tú eres el protagonista, en el cual estás dentro, en el cual puedes cambiar el punto de vista, en el cual te puedes mover, en el cual puedes tocar cosas, en el cual tienes todas las posibilidades del mundo y además hace que tu cerebro crea que está ahí. Siempre se hablaba en cine del famoso suspension of disbelief, ¿no? Era como cuando consigues en un libro o en una peli que el espectador se olvide de su entorno y sienta que está dentro de la historia. Eso, bueno, era el gran achievement, ¿no? Y en la realidad virtual es al revés, es el suspension of belief. Tienes que recordarte a ti mismo que eso que estás pidiendo no es real. Entonces, claro, de repente cambian todas las herramientas y de repente todo eso que antes, todos esos trucos que usábamos para emocionar son mucho más fáciles, son distintos, hay que repensarlos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque puedes llevar al extremo al espectador. Exactamente. Pero de repente se abran unas posibilidades gigantescas para hacer narrativas divergentes, donde puedas tener varias cosas pasando al mismo. Como el mundo real, ¿no? En el mundo real estás en un bar y estás hablando con alguien y tu cerebro está bloqueando todo lo que pasa alrededor. Pero si le prestas atención a los tíos que están a tu lado, de repente es una otra historia. Y de repente hay narrativas que pueden empezar. Imagínate que yo puedo escuchar esta otra historia y que tú te congeles y cuando vuelva a mirarte esta historia continúa. De repente tienes historias que se convierten casi en ríos con afluentes, en cosas mucho más ricas, más complejas. Entonces, estamos a punto de vivir una revolución en cómo se cuentan historias. Me parece realmente revolucionario de lo que ofrece la realidad virtual o este nuevo medio, es la interacción. Hasta ahora no solo te vas a meter en una experiencia mucho más inmersiva y con mucha más riqueza o más variedad, sino encima vas a poder interactuar. Es como los libros estos que leamos, ¿no? Elige tu propia aventura. Vas a poder interactuar y cambiar el destino de la película en función de lo que tú hagas. Y no solo eso. Hay una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me apetece explorar que es, vas a poder ver la película desde diferentes puntos de vista. Entonces, imagínate que llegas a casa con tu chico o con tu chico por la noche y os veis una peli y cada uno de vosotros dos, uno es Brad Pitt y el otro es Angelina Jolie, ¿no? Y entonces te puedes ver una peli desde dos puntos de vista que incluso tiene escenas distintas y en alguna donde confluyen. Es un flash. Es como los goonies, ¿no? Volver a vivir los goonies, pero cada uno de tus colegas es uno de los goonies. Yo qué sé. Se van a vivir cosas loquísimas. Va a ser una experiencia brutal. Increíble. Tú como creador de contenido, ¿quién crees de todos estos grandes jugadores que han invertido más de cuatro mil millones de dólares en realidad virtual? ¿Quién crees y por qué va a ganar o se va a posicionar como los líderes en este campo? Es una apuesta difícil. Creo que todos lo están haciendo muy bien. Si me preguntas por mis favoritos, yo tiendo hacia aquellas empresas que en su ADN tienen la innovación, ¿no? Sí. Entonces, Microsoft está innovando mucho. Apple ya llegará, tarde como siempre, pero llegará con algún producto muy bueno. Pero los que creo que lo están haciendo mejor son probablemente Google y Valve, que son los que están haciendo las HTC Vive, porque en su ADN está esto, ¿no? Está el innovar, el prototipar rápido, el repensar los procesos, el no atarse a nada demasiado. Y en el caso de Valve, además, como tienen detrás a un gigante de la fabricación de hardware como es HTC, están haciendo cosas maravillosas. Yo creo que Oculus ahí ha pecado un poquito de inexperiencia, ¿no? Han tenido otros problemas de envíos y de tal, pero también están haciendo cosas muy interesantes en la parte narrativa, ¿no? Setearon este estudio, Oculus Story Studios, se trajeron a mucha gente de Pixar y están empezando a hacer cosas. Pixar, por ejemplo. En el momento de que Pixar se mete en realidad virtual, va a ser un flash. Va a tardar un par de años igual, pero seguro que ya lo están pensando, ¿no? Pero tú ves que vamos a vivir, o sea, en tu cabeza, en 15-20 años, cuando la tecnología esté superdesarrollada, pasaremos un 10% de nuestro día en realidad virtual o un 80% o un 100%. En 15-20 años, probablemente sea entre un 15 y un 20%. Será para cosas concretas, ¿no? Me quiero ver una peli, quiero ir a la compra… Creo que la mayor barrera que tiene la gente para entender el potencial de la realidad virtual o cuánto se va a integrar con nuestras vidas, es que todavía lo conciben como algo unipersonal. Ya. Es como, bueno, es que te aísla. Claro. No va a ser unas gafas gordas… No lo serán, pero aunque lo fueran, vas a estar en espacios compartidos. Claro. O sea, Facebook ya está desarrollando experiencias en las cuales tú y yo estamos aquí en la realidad virtual y estamos jugando al billar de forma muy precisa, en la cual yo le doy una bola y tú la ves en tiempo real y le das también y podemos interactuar o podemos jugar al ping-pong. Entonces, vamos a estar en mundos virtuales, pero que van a ser plenamente sociales, porque vamos a estar con otra gente. A mí me pasa, a veces quedo con colegas, soy un poco friki, pero quedo con colegas para vernos una peli en un mundo virtual. Somos cinco colegas cada uno en una parte del mundo en un cine virtual y ves a los cinco avatares sentados a tu lado y escuchándoles hablar, comer palomitas en su casa y estás viendo un contenido en tiempo real con varias personas. ¿Tú crees que nos va a hacer más humanos o nos va a deshumanizar, nos va a hacer tener más distancia? Yo creo que nos va a hacer infinitamente más humanos. Yo creo que esto es una cosa que discuto mucho con mucha gente y es la tecnología en general, a mí me parece que sirve para amplificar todo. Entonces nos sirve para amplificar y mejorar la manera en que todo, especialmente como nos comunicamos. La realidad virtual, y esto está muy sobao, pero es cierto, es una máquina de la empatía. Te permite ponerte los zapatos de cualquier otra persona, te permite vivir realidades que normalmente no vivirías. O sea, es en la convergencia de realidad virtual, inteligencia artificial, robótica y mucha tecnología. Claro, en el futuro todo está mezclado y llegará un momento donde también trascendamos lo físico, podamos conectarnos de manera, digamos, mental. No estamos muy lejos de esto. Y claro, en el momento en que yo puedo conectarme contigo sin necesidad de pasar por todos estos filtros, que son el lenguaje, lo físico, las barreras, etcétera, de repente la conexión que le puedo establecer contigo, donde no hace falta que lo expresemos con palabras, simplemente podemos sentir y añadir muchas más capas, la conexión es brutal. Realmente se multiplica exponencialmente, ¿no? Y si eso además lo entiendes como una conexión multinodal, donde vamos a poder conectarnos a muchos otros cerebros, las posibilidades son infinitas. ¿Cómo nos preparamos para todo esto? ¿Cómo preparamos a un chico de 10 años que está ahora mismo en los colegios? ¿Cómo se prepara para este mundo? La única manera de poder aceptar todo esto, y el cerebro humano tiene una capacidad muy rápida de adaptarse, yo creo que es, de alguna manera, eliminar cualquier dogma que tuvieras. O sea, asumir que no sabemos nada, que nadie sabe nada sobre nada y que el, digamos, el ser humano del nuevo mundo, lo que tiene que tener es una capacidad de adaptación gigantesca, de aprendizaje permanente. Asumir que todos los días hay algo nuevo y que todos los días te tienes que renovar, y que el conocimiento ya no vale saber mucha información, sino de saber gestionarla. Se trata de cómo unir los puntos, ¿no? De qué puntos conectas. La información a día de hoy ya no es profunda. Antes estudiábamos mucho, almacenábamos información como discos duros, y a día de hoy nos estamos convirtiendo en procesadores. Claro. Somos memoria RAM. Claro. Entonces lo que hacemos al final es tener un mogollón de información y ser mucho mejores filtrándola, y conectando los puntos de manera distinta. Y eso creo que es el truco para saber cómo moverse en el mundo del futuro. Increíble. Oye, por último, para cerrar, si fueras Neo en Matrix, ¿te morirías la píldora, la pastilla azul o la pastilla roja? Sería mucho más guapo de lo que sois. Yo quiero entrar en Matrix. Sí. Yo quiero entrar en Matrix. Creo que, como toda tecnología, tiene infinitas posibilidades para el mal e infinitas posibilidades para el bien. Y me quedo con las segundas. Me quedo con la posibilidad de utilizar la tecnología para generar cosas increíbles que no somos siquiera capaces de imaginar. Muuah. Muuuah. No, no, no.